¿Cuántas habitaciones tiene? Cuatro habitaciones, garaje, trastero, cuatro habitaciones, una cocina que sales a un tendedero y un salón muy amplio y dos baños. Tienes 140 o 150 metros por ahí más o menos. Sí, unos 140 metros cuadrados. Estupendo. ¿Llevabas tiempo para conseguir una casa así? ¿Cuánto tiempo llevabas buscando vivienda más o menos? Poco tiempo. Llevaba cuestión de dos meses escasos. Dos meses. ¿Y qué es lo que te ha decidido por esta vivienda? Pues me decidió la confianza. Me decidí por esta vivienda al garantizarme tanto una entidad inmobiliaria como Simoyed y una entidad financiera que es el BBVA, pues una transparencia en lo que es la compra de la vivienda, que me daba garantías. Muy bien. Es cierto, hemos plasmado en el documento todas las especificaciones que tú nos indicabas, ¿verdad? Eso es. Las condiciones que yo había estipulado para la compra de la vivienda. Correcto. Con lo cual, ¿tú recomendarías a otras personas que están interesadas en comprar una vivienda en Cantabria a imoyed.com como empresa de confianza para que puedan comprar con total seguridad y garantía? Por supuesto. Que se acerquen por aquí, que además las personas le van a atender de una manera excepcional. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias y a disfrutar de tu nueva casa. Muchas gracias. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.